Si recordamos ya, una vez que estamos dentro de Google AdWords, nos vamos a Herramientas y Configuración. Y ya me cambiaron el menú. Ok, tenemos el planificador de palabras clave. Ay, se están acordando. Salud. Gracias. En Descubra Nuevas Palabras Clave y podemos pegar las palabras que tenemos. Aquí la palabra, la parte importante, pues, es ver qué demanda tienen estas palabras, ¿va? Y posiblemente incorporar algunas otras. Entonces, por ejemplo, yo aquí veo que Cubiertos Comestibles tiene un promedio de 100 a 1000. Necesitamos buscar datos más precisos. Entonces, ustedes lo pueden hacer utilizando Oversuggest. Para que les dé una cantidad más precisa. Cuando nos sale un rango, lo que tenemos que hacer es elegir el límite inferior. Entonces, aquí en Cubiertos Comestibles tenemos 100 en búsqueda. Tenemos 100 en harina de mezquite y 100 en cubiertos ecológicos. Son muy pocas palabras. Entonces, este, cubiertos biodegradables. Degradables. Ok. Sobre cubiertos biodegradables traemos... Biodegradables. Traemos también 100. Bueno, no sé, si encuentran algunos otros entre las palabras sugeridas, también podrían agregarlos. Entonces, no sé, se me ocurre este, tenedores biodegradables. Y esta nos trae también 100, ¿va? Después de esto, vamos a calcular la demanda total mensual. Entonces, mi demanda mensual sería igual a la suma... ...de todas mis... ...de toda la demanda sobre mis palabras clave. En este caso me da 500. Posteriormente, tengo que calcular la demanda... ...tengo que calcular la demanda del mercado. Entonces, simplemente para calcular esta demanda de mercado, el volumen de búsquedas mensual lo multiplico por 12. ¿Va? Este lo voy a poner como... ...volumen... ...de la demanda. Y entonces... ...tengo mi demanda de mercado... ...que sería mi volumen de demanda por 12. Y calculo mi cuota de mercado. Mi cuota de mercado es el 2% de la demanda del mercado. Entonces, simplemente multiplico por... ...por... ...punto... ...0,2. Y me salen 120. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, prefe. Sí, prefe. Entonces, ahora... ...tengo las visitas. Las visitas es igual a mi cuota de mercado. Tengo una tasa. En este caso, como ustedes aún no han comenzado a vender, la tasa la vamos a tomar del 0.25%. Entonces, esto equivale al 0.0025. Y mi promedio por compra. Entonces, vendiendo cubiertos, ¿cuánto esperan que una persona les compre en una sola compra? No sé, ¿cómo van a vender sus cubiertos? Ajá, ajá. ¿Como tres por persona? Bueno, no sé, no es mi producto, yo supongo. Ok, ¿y de a cuánto va a estar cada paquetito? ¿Lo van a vender como por paquete individual o cómo está la situación, chicos? De las dos, individual y... Bueno, creo que sí. Individual y por paquete. Ok. Si es individual, serían de 8 pesos. Ajá. Y si es por paquete... 48 más o menos. Ok. Vamos a ponerle que por promedio en internet tú estás vendiendo 50 pesos, ¿va? Entonces, tus ventas van a ser igual a 120 por punto 25 por 50. 120 por punto 25 por 50. Chéquense, el promedio de ventas, perdón, las ventas estarían en 15 pesos anuales. Si lo sacas mensual, simplemente lo divides por 12, estarías vendiendo con estas palabras clave un peso con 25 centavos mensual. Lo cual, digo, creo que es claro para todos. Si para alguno no es claro, coméntenme. Pero es un volumen de ventas muy, muy, muy bajo. ¿Cómo puedo hacerlo rentable? Bueno, pues voy a buscar otras palabras clave o voy a agregar otras palabras clave. No sé, este... Van a tener que buscar más palabras clave, de modo que su demanda mensual aumente. En este caso, tiene que aumentar considerablemente. Tendrían que buscar palabras que tengan una demanda, no sé, por un millón de visitas cada una. Eso va a hacer que el volumen de su demanda aumente. Profe, ¿cómo que qué keywords tienen un millón de visitas? Ah, pues esa es la parte padre de su trabajo. Encontrar keywords que sí tengan un millón de visitas. No sé, relacionadas con el tema que estamos revisando ahorita de los cubiertos biodegradables. Ah, simplemente la palabra cubiertos... La palabra cubiertos tiene de 10 mil a 100 mil. Entonces, si se dan cuenta, cubiertos sería un keyword. Cuando lo vuelves de long tail, de cola larga, y le vas agregando como características, en este caso van perdiendo, este... Van perdiendo búsquedas. Pero la búsqueda es más refinada. Entonces, si le metemos cubiertos, simplemente si le metemos, no sé, cuchara... Tenedor... Cuchillo... Y luego estos los combinamos con la palabra comestible... Echofriendly también podría ser una keyword. ¿Perdón? ¿Echofriendly también podría ser una keyword? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me voy a quitar cubiertos biodegradables. Echofriendly. Echofriendly. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, cuchara ahora tiene 10 mil. Tenedor tiene mil. Cuchillo tiene 10 mil. Cuchara comestible tiene 100. Diez en tenedor comestible. En Echofriendly tiene 10 mil. Y cuchillos comestibles de plano nada. ¿No? Se va de cero a diez búsquedas. Entonces, pues aquí en realidad la tarea complicada inicialmente va a ser encontrar palabras clave que realmente a ustedes les ayuden a incrementar los volumen, el volumen de ventas. Y sí, sí tenemos palabras clave, quizás, no sé, aquí alrededor del tema de los cubiertos comestibles está un poquito complicado encontrar una palabra clave que te dé una demanda mensual de más de un millón. Pero, pues, si las llegamos a tener. ¿No? ¿No? No sé. ¿En qué casos puedo utilizar los cubiertos comestibles? Pónganse imaginativos. ¿Puede ser que en fiestas porque lo pueden hacer como con el motivo que ya no laven trastes? Sí. Entonces, si se ponen imaginativos, empiezan a surgir estas palabras clave que por un lado parecerían no tener relación. Nuestro trabajo después de encontrar palabras clave va a ser relacionarlas con nuestro producto a través de una descripción de un artículo. Entonces, este, pues, no sé, tú puedes ponerle, ¿cómo le llaman los jóvenes ahora a sus fiestas? En mis tiempos quedaba algo como super party, ¿no? Ay, sí, ya muy en mis tiempos porque solo tiene diez búsquedas. Pero. ¿De años o algo así? Ajá. ¿Navidad? ¿Podría ser también para cuando vas de vacaciones, por ejemplo, a la playa o algo así? Ajá. Entonces, chequen, por ejemplo, ya cumpleaños y Navidad tienen de cien mil a un millón. Entonces, como nuestro trabajo, adelantándome un poquito a las cosas, nuestro trabajo va a ser relacionar las palabras clave a través de una descripción del producto. O a través de escribir en un blog alguna entrada en donde se incluyan estas palabras clave. Entonces, imagínense este, el anuncio o la descripción del producto con algo así como nuevos cubiertos eco-friendly, ideales para fiestas de cumpleaños y celebraciones como Navidad, a través de los cuales, pues, te evitarás estar lavando tus trastes y además protegerás a tu medio ambiente, ¿no? Evitarás contaminar, evitarás, no sé, como. Es más, evitarás hasta dar snacks porque te comes el cubierto, ¿no? Entonces, de esa forma, a ti, tú vas a estar en posibilidades de que te encuentren, ya sea por la palabra eco-friendly, por la palabra cubiertos, por la palabra cumpleaños, por la palabra Navidad. Entonces, ahí es en donde toma importancia el hecho de que nosotros tomemos las palabras clave. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Ya se está viendo para dónde vamos? Sí, preve. Ok, ahora, no se les vaya a ocurrir simplemente en su descripción de la página poner la palabra cumpleaños, Navidad, vacaciones, cuchillo, fiestas, o sea, las palabras así sueltas sin relacionarlas. Porque, por ejemplo, Google y Bing tienen motores que, ya les había yo dicho que Google y Bing indexan las páginas. Entonces, revisan el contenido a través de robots. Si ustedes solo ponen la palabra clave, lo que va a suceder es que Google se da cuenta y los penaliza. Entonces, pues después, en lugar de aparecer entre las primeras listas, los van a mandar hasta el fondo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede si, por ejemplo, ustedes dicen, ah, pues yo para tener más visitas voy a escribir cumpleaños muchas veces. Se vale que lo escribas entre tres y cinco veces. De hecho, es lo que se recomienda. Pero no se vale que escribas cumpleaños, 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 cumpleaños. En ese caso, vuelves a caer en penalizaciones. ¿Vale? Sí. Ea. Sí, profesor. Ok. Y, pues así calculamos las ventas, Eina. Entonces, si ahora yo cambio aquí los keywords y, no sé, le pongo. Vamos a dejar, por ejemplo, esto del eco-friendly. Fiestas. Cumpleaños. Navidad. Vacaciones. Vamos a ponerle cuchara y tenedor. Entonces, eco-friendly me está dejando diez mil. Aquí está, diez mil. Cuchara y tenedor me están dejando diez mil. Tengo fiestas que me deja diez mil. Tengo cumpleaños que me deja cien mil. Aquí me pasé. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y me volví a pasar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ay, qué menso, pues sí. Este, tenemos Navidad. Y vacaciones que me deja diez mil. Entonces, si se dan cuenta ahora ya, mi volumen de demanda aumenta. Por lo tanto, las visitas aumentan. Y mis ventas también lo hacen. Pero siguen siendo bajas. Sigo teniendo un pronóstico mensual de seiscientos dos pesos. Nuevamente, tengo que chicar mis palabras clave. Arman una lista posiblemente más grande. En donde incluya más palabras como cumpleaños y menos palabras como tenedor. Digo, sin duda puedo seguirlo incluyendo. Pero, pues ya sé que esa palabra clave no me va a dejar tantas visitas. Ahí es en donde se van a encontrar, como con la parte de las sugerencias, en donde pueden checar qué palabras clave sí les podrían servir. Por ejemplo, yo aquí veo que tarjetas navideñas me deja cien mil visitas. Pero la verdad es que, pues no sé, este, como que no me cuadra, ¿no? Relacionada contra este tema que estamos revisando, de los cubiertos comestibles. Quizás cenas navideñas. ¿Cumple? ¿Pasteles para hombres? ¿Eso qué? ¿Qué? Revelación, revelación de género, creo que eso se está poniendo como de moda. ¿Baby shower? Posiblemente, posiblemente baby shower pudiera ser alguno. No sé si todavía se hagan, como que ahora el baby shower es la nueva, era como para cierta generación y ahora es como la revelación del sexo del niño, ¿no? No sé si tengan objetivos diferentes o ahora se hagan dos fiestas, pero pienso que uno está reemplazando al otro, ¿no? Entonces, pues de este modo, chicos... Yo pienso que le puse la danza que se embarace para que lo descubramos. Entonces, chicos, como les comentaba, aquí la parte importante va a ser en meter keywords que nos dejen mayores volúmenes de demanda mensual, ¿va? Y así es como calculamos las ventas, ¿de acuerdo, Inat? Sí, profe, muchas gracias. Nada más como recomendación, chicos, pues pónganse creativos a la hora de seleccionar sus palabras. Inicialmente teníamos palabras muy relacionadas con el producto, que está como bien, pero desafortunadamente en este caso, las palabras muy relacionadas con este producto, pues no me dejan muchas ventas. Entonces, lo que tengo que hacer es ahora, pues, buscar en qué casos las utilizaría. Y de aquí entrábamos en los casos de fiesta, cumpleaños, navidad, vacaciones. Y finalmente son los que más volumen de ventas me están dejando. Entonces, después el paso siguiente va a ser escribir una descripción del producto o escribir algún artículo que hable sobre los cubiertos orgánicos, pero que incluya estas palabras clave. Cada palabra clave, pues, debería de estar entre tres y cinco veces en la descripción, ¿va? Y tienen que ser descripciones bien hechas, descripciones lógicas, textos lógicos, para que Google no me penalice. ¿De acuerdo? Sí. Profesor, ¿ya llega un límite de keywords que usemos? No, no lo hay. Pero también, entre más keywords utilices, más largo te va a quedar tu texto. Entonces, si es una publicación de un blog, está bien. Pero si es una descripción de un producto que son dos páginas, ¿quién va a estar leyendo la descripción de tu producto por dos páginas? ¿No? Entonces, depende de la descripción del producto. Ok, gracias. Por eso, lo que se recomienda aquí es que el producto tenga su tienda electrónica, para que de este modo, en la página del producto, tú pones como una descripción corta. Pero, además, tú puedes crear algunas publicaciones dentro de ese mismo sitio web que hablen del producto. Y ya en ese hablar de tu producto, tú puedes, no sé, como explayarte y ahí incluir algunas otras palabras clave. Es decir, vamos a crear como todo un sitio web en torno a tu producto o productos, ¿vale? Entonces, ya, si no me llegan directo por el producto que están comprando, pues que me lleguen por alguna de las entradas a mi blog. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ocas. ¿Alguna oca? Sí, profesor. Por ejemplo, no importa el lugar en donde pongamos nuestras keywords dentro de nuestra página. Por ejemplo, usted mencionaba lo de ponerlo en la descripción, pues, de lo que es nuestro producto. Pero no sé si, por ejemplo, nuestra página tiene como varias secciones y ahí mismo se encuentran las keywords. Aún así van a seguir apareciendo como, bueno, dependiendo al orden de popularidad que tengan sus búsquedas. No sé si me estoy explicando. Sí, sí importa, Jimena. Nosotros en web, si entramos a una página web normal, no sé, este... ¿Alguna página que no sea precisamente de ventas? Ah... No sé si me estoy explicando. Y a eco-friendly, yo pensé que se escribía junto, pero no. Entonces, quizás si en el buscador lo ponemos como separado, nos deje más búsquedas. Eco-friendly junto, me deja de 10.000 a 100.000. Y si le meto eco-friendly... Ahí voy a quitar tenedor. Y si le meto eco-friendly... Y si le meto goceo... Y si le meto eco-friendly... Y si le meto eco-friendly, yo no sé... como el mismo concepto que eco-friendly, sin espacio. Ok. Si nosotros nos vamos a una página normal, por ejemplo esta, su palabra clave, por ejemplo, podría ser eco-friendly. Chequen lo que están haciendo aquí. Si yo busco la palabra eco-friendly, tengo la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces, ¿va? Sin duda esto es una palabra clave. Y ellos lo están poniendo en una descripción, lo están poniendo en un título, lo están poniendo aquí en su, no sé, como algo antes del título. Primero, promocionan sus productos en donde vuelven a incluir un subtítulo, la palabra eco-friendly en él, y dentro de la descripción le están metiendo otra vez eco-friendly. Esto va a hacer que sean encontrados mucho por la palabra eco-friendly. No tiene el mismo valor que ustedes metan la palabra eco-friendly en una descripción al que la metan dentro de un título. Sin duda, Google sabe que esto es un título. Y entonces, le da mayor peso a este eco-friendly que a este. Pero también si en el título tú le ingresas eco-friendly, 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 así muchas veces, Google te penaliza, se da cuenta que no estás diciendo nada lógico, y entonces te penaliza por eso. Si quieren saber un poquito más acerca de cómo es que lo sabe Google, todo el web, todas las páginas web se generan a partir de código. Si ustedes le dan clic derecho y hacen clic en inspeccionar. Digo, esto ya es un detalle muy técnico, chicos. Pero se ve el código que genera esta página web. Y pueden ir seleccionando cada uno de los elementos. Entonces, en los títulos, ustedes se van a dar cuenta que aparecen con unas etiquetas. No sé si se alcanza a ver, chicos. Si no, me disculpo por ello. Pero, por ejemplo, el título aparece en unas etiquetas H1. Entonces, siempre en web, todas las etiquetas, hay unas etiquetas que se llaman H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Entonces, todas estas representan títulos y subtítulos. La cuestión aquí es que ustedes en su página, aparte, deben tener solo un título, un H1. ¿Qué pasa si yo le meto dos H1s? Entonces, el valor de este eco-friendly se reduce. Aquí se hace toda una serie de cálculos matemáticos en donde te dicen, sabes que la puntuación por títulos va a ser de 100. Entonces, si yo le voy a asignar 100 puntos al título, pero tengo dos títulos, entonces le tocan 51 y 50 a otro. Después tiene las palabras clave, por ejemplo, aquí, eco-friendly. Como tenía dos títulos, entonces ahora eco-friendly va a valer, no sé, el 40%. El 40% de 50 puntos serían, no sé, 20 puntos. Y luego, entonces, si yo hubiera dejado solo un título, el 40% de 100 serían 40 puntos. Entonces, pues te conviene más tener un solo título que tener varios. Pero además, te conviene más que tu palabra clave o tus palabras claves estén en el título porque el título tiene mayor asignación de puntaje que otros textos. Quizás aquí, como estoy metiendo en este texto cuatro veces la palabra eco-friendly, estas cuatro menciones quizás equivalen a una mención en el título, ¿va? Entonces, así es como Google va ponderando todas las visitas a rasgos muy generales. El algoritmo como tal, la forma de hacer el cálculo como tal, pues está igual de resguardado que la receta de Coca-Cola. Además, influyen varias cosillas. Pero lo que al nivel de ustedes como usuarios, digamos, lo que importa saber es que entre más mencionen su palabra mejor, mejor, sin abusar, que mencionen su palabra clave en distintos puntos de la página o de la descripción del producto, que no vayan a caer en situaciones de posible penalización, y que se pongan creativos, ¿no? Ustedes son jóvenes, ustedes saben lo que están buscando otros jóvenes. Se supone que ustedes conocen su producto. Entonces, si conozco el producto, voy a hallar la forma de vendértelo. Aquí en esta página, pues, se habla sobre el qué es ser eco-friendly. Si van a vender productos eco-friendly, pues, puedes ver qué es ser eco-friendly. De repente escribes algún otro artículo en donde digas en qué casos utilizas más productos eco-friendly. En otro artículo puedes hablar, dentro del mismo sitio web, puedes hablar de las desventajas de ser eco-friendly. Puedes hablar de las desventajas de ser eco-friendly. Puedes hablar del resultado, quizás a largo o a corto plazo, de ser eco-friendly. Puedes hablar acerca de la transformación. Cómo podemos pasar de ser consumidores normales a convertirnos en consumidores eco-friendly y cositas así, ¿va? Todo esto para vender cubiertos comestibles. Como yo les decía, no hay que hacer una inversión tan grande, económicamente hablando, pero sí hay que hacer una inversión económica, una inversión, pues, sí, económicamente grande, pensando. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Sí, para mí. Y, no sé, al menos a mí me parece más lógico o me parece más viable que le dediquemos un tiempo a pensarle a que le dediquemos este, a que hagamos un desembolso de cien mil pesos. No sé ustedes, que se les hace más fácil. Igual, y hay alguien que, pues, le tocó nacer en buenas circunstancias, entonces, pues, puede gastarse esos cien mil pesos pagándole a alguien porque escriba. Y fíjense, en este tipo de situaciones, chicos, es en donde, por ejemplo, yo como matemático veo la importancia importancia de la gente del área de las ciencias sociales porque ellos, pues, saben escribir mejor, saben escribir más bonito. Yo puedo tener una buena idea, pero para escribirlo, digo, sí sé cómo escribir, pero de eso a escribirlo bonito o de eso a tener las características de un editor, la verdad es que no. Pero, pues, si yo tengo algún conocido o trato de buscar a alguien que, no sé, conozca acerca de lenguas, con alguien que conozca acerca de sociología, con alguien que conozca acerca de, no sé, ese tipo de cosas, acerca de cómo escribir bonito, sin duda, me va a ayudar muchísimo a plasmar mi idea, a mejorarla, hacerla bonita y que entre ese hacer bonito queden mis palabras clave para que de este modo yo pueda tener más vistas y agrade al usuario que entre a mi página. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces, continuando con la viabilidad, por aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una situación hablando sobre un nicho pequeño en donde por ejemplo podríamos tener 50,000 visitas al mes y aquí captan el 10% de ese tráfico que les da 5,000 visitas. A esto estamos hablando de un nicho pequeño pero pues ya con, en ambos casos, ya con cierta cierto conocimiento de la gente para con la tienda. Entonces, aquí tienen 5,000 visitas, están captando o están generando un 2% de conversión, significa 100 pedidos por mes. La compra promedio se está generando en 60 euros, dándoles un margen bruto de 40%, lo que equivale a un beneficio bruto de 2,400 euros por mes. Pero, la verdad es que hablando en términos de euros, para gente de la Unión Europea, 2,400 euros es nada. Una tienda más grande que posiciona, chequen, tan solo esta palabra, perdón, esta tienda grande se está posicionando con 10,600 palabras clave. Está captando un tráfico diario de 132,000 visitas. Si su tasa de conversión es menor, tomando en cuenta que tengan el 1% como tasa de conversión, están generando 1,320 pedidos al día. El promedio de ventas es de 20 euros. Sin duda es muchísimo más bajo que el promedio del nicho pequeño. pero como están convirtiendo más pedidos, su facturación o sus beneficios están quedando en 26,400 euros, en este caso por día. Yo aquí con pocas palabras clave, aunque tengo una tasa mayor de conversión y mis pedidos son más grandes, estoy generando mucho menos cantidad de euros que si tengo muchas palabras clave. Entonces, aquí está la importancia de todas mis palabras clave. ¿Va? Ahora, es importante que ustedes hagan un análisis de su competencia para ver cómo están vendiendo los competidores. Aunque su producto sea novedoso, van a tener competencia. Sobre todo porque aunque tengan un producto innovador, la gente no lo conoce. Si a mí se me acercan a ofrecerme los cubiertos comestibles, es un producto nuevo. Entonces, ¿quiénes van a ser mis competidores? Todos aquellos que vendan cubiertos. Quizás los que vendan cubiertos desechables sean un poco más mis competidores que los que venden cubiertos de uso diario. ¿Va? Pero siempre voy a tener competencia. Y van a ser mis competidores porque la gente los busca más a ellos. Porque al día de hoy es más fácil que la gente compre un cubierto de plástico normal a que compren algún cubierto comestible. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que irse a Google a buscar a sus competidores. Al menos no tienen que salir, no tienen que andar de pies en cubiertos. Entonces, se van a Google, buscan a sus competidores. y tienen que ver para cada keyword cómo se están promocionando. Por un lado, ¿quiénes son? ¿Cómo se promocionan? Si publican anuncios o si no publican anuncios. ¿Qué estrategias de precio siguen? No sé, ofrecen algún tipo de descuento, ya sea por comprar con volumen o si ofrecen algún tipo de descuento por registrarte en su página y empezar a recibir su boletín. Esto es lo que hacen muchas páginas en donde ustedes se suscriben o les dejan su mail y ya después los invaden con publicidad, pero bueno, finalmente podrían conseguir gente. ¿Cuántos seguidores hay en redes sociales? Actualmente toda empresa debería tener redes sociales, entonces es importante que ustedes sepan cómo se están moviendo sus competidores en redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, Instagram y por ahí algunas otras que ya son como más opcionales, que son como más de moda, como podrían ser de repente Snapchat, Pinterest y hay la otra aplicación, la de la TEC, TikTok. ¿Va? Si ustedes checan cuántos seguidores tienen, pues también pueden ver qué tan conocidos son. Ahora, SEMRush, ya les publiqué el video, les decía que esa herramienta es de pago, pero la verdad es que te da más pues más beneficios, no por nada te la cobran, no por nada SEMRush se da el gusto de decir, si no me pagas, no te ofrezco nada de prueba, quieres probarme, adquiere tu suscripción, ¿no? entonces con SEMRush pueden ustedes ver qué términos o qué keywords lo están posicionando de forma adecuada a ese competidor, qué categorías lo están posicionando, cuántos enlaces de tu competidor a otras páginas existen y de otras páginas hacia tu competidor, ese es un aspecto muy importante, de hecho Google también asigna posicionamiento entre otras cosas por el número de enlaces que salen de tu página web o de tu sitio web y los que entran hacia tu sitio web y bueno sepanse que en ocasiones es importante agregar la palabra comprar en el keyword para obtener competidores reales ya sea la palabra comprar o vender este y luego su keyword y les va a dar la competencia real porque muchas veces tú puedes encontrar páginas que en realidad no son un competidor sino más bien la descripción de un tema como sucedía ahorita por ejemplo con lo de eco friend y sobre esto ustedes pueden realizar un cuadro comparativo a través de este cuadro pues ustedes van a poder determinar en qué situación o en qué punto de esta lista comparados con sus competidores se encuentran hoy y si hay algún aspecto o algún punto en el mercado que ninguno de mis competidores haya cubierto incluso pues así podría ver si también puedo atacar ese pequeño nicho y pues ir mejorándolo ¿de acuerdo chicos? sí profesor sí profesor sí profesor profesor ok recuerden todo esto lo pueden sacar con números no va a haber mayor fundamento de su negocio que los números todo lo que estamos trabajando ahorita además de ayudarnos para implementar nuestra tienda electrónica nos va a servir para poder ir generando números y a partir de estos números poder crear una estrategia de negocio o un plan de negocio a través del cual yo pueda conseguir fácilmente inversionistas si a un inversionista de entrada no le das cifras pues nadie va a invertir no recuerden que pues si alguien se acerca con ustedes y les dice vamos a poner un negocio de hamburguesas que preguntarían ustedes a ver yo les digo saben que chavos usando manejando un negocio lo estoy planeando voy a abrir un negocio de hamburguesas y me gustaría invitarlos a formar parte de mi club y que pongamos un negocio de hamburguesas entre todos que me preguntarían ¿de a cuánto? de a 10 mil pesos por cabeza ¿en cuánto tiempo crees que recuperemos lo invertido? buen punto si ustedes no pueden responder en cuánto tiempo van a recuperar lo invertido no van a invertir con ustedes ¿sabes qué? lo vamos a recuperar en cuatro meses ¿qué más preguntan? ¿y si no? es una inversión todo tiene riesgos ¿cómo amplías ese y si no? o cómo profundizas para tú misma poder determinar si sí o si no se va a recuperar el fundamento para que yo les pueda decir que se va a recuperar o no va a estar en todas estas cifras si yo si yo puedo fundamentar que voy a tener cierta cantidad de visitas puedo pronosticar un volumen de ventas ¿cómo lo voy a justificar o cómo lo voy a fundamentar a partir de keyword a partir de la investigación que estoy haciendo alrededor del mercado eso es lo que a mí me va a dar el fundamento para decirte sí sí vamos a recuperarlo en cuatro meses va ok hablemos de estructura qué necesito para implementar mi tienda en línea ya habíamos tocado conceptos como el dominio técnicamente sabemos que el dominio es parte de la url en en donde está alojado un sitio web vamos ahora a contextualizarlo al área de nuestra materia entonces el dominio va a ser nuestra imagen de marca por lo tanto debe ser igual al nombre de marca en algunas ocasiones se modifica para hacerlo un poco más simple o más fácil de recordar si venden un solo producto es posible que en este dominio se incluya la palabra clave entonces eso el incluir el dominio en la palabra clave perdón al revés el incluir la palabra clave en el dominio les va a dar muchísimo más peso y van a ser encontrados más fácilmente aquí esto aplica para aquellos que venden un solo producto deben registrarlo con la extensión .com ya que se trata de un negocio y el com significa comercial pueden registrarlo con .com .mx si se orientan a México o .com nada más ahí no sé qué escribí pero .com si nada más este si va a ser como de carácter mundial no puede contener caracteres especiales es decir solo números y letras del alfabeto inglés además del guión medio no pueden tener espacios no pueden tener acentos va y aquí al respecto eso es bien importante chicos de repente dan sus cuatrapeadas bien feo cuando ustedes hagan sus prácticas en algunos cuatrimestres más adelante y esto se los comparto como experiencia porque ocurrió me enteré de por ahí de dos o tres casos de chicos que se fueron a negocios y pues lo que les quedó fue hacer la página web de este negocio y no sé digo no debería ser pero sucede ¿no? que ustedes se pongan a hacer la página web del negocio el cliente no tiene la más mínima idea entonces ustedes tienen que reservar el dominio o proponerlo resulta ser que uno de los unas personas que reservaron el dominio reservaron el dominio con una palabra acentuada el registro se pudo hacer el problema era que al entrar a la página web tú podías entrar con la palabra acentuada pero si tenías que picarle en algún hipervínculo todos los vínculos se rompían todos los accesos a recursos como fotografías enlazadas en esa misma página web no se veían prácticamente el sitio estaba roto entonces deben recordar que no tienen que usar caracteres especiales solo números y letras del alfabeto inglés quizás con guión medio pero no es necesario va por ejemplo pueden tener las empresas como Pepe y Toño entonces no existe un dominio Pepe y Toño porque la Ñ afecta pero posiblemente si exista uno como Pepe y o no donde simplemente sustituyen la Ñ por la n entonces ya ustedes tienen que ir checándole a ver cómo queda mejor su dominio ¿de acuerdo? y pueden modificarlo de modo que pues sus palabras clave o perdón de modo que el nombre de su empresa o del producto pues sea simple y entendible hay una página jalejaleo por ejemplo hay una página que se llama elasticintas Teresita bueno así se llama la empresa aquí en elasticintas Teresita todo lo que hacen es fabricar los productos que ustedes encuentran por ejemplo en la parisina o en tiendas de este tipo que son como los todos los cordones listones todas esas cositas con las que hacen como manualidades los hacen en elasticintas Teresita pero el dominio de la empresa no es elasticintas Teresita el dominio simplemente es teresita punto com punto mx es un dominio más simple de este modo pues es más fácil de recordar para todos los usuarios de acuerdo entonces este es un ejemplo de cómo modifican su sitio en lo personal pues yo tengo también mi dominio ¿cuál fue mi dominio? si me llamo Rubén Ramírez pues mi dominio queda como R Ramírez y así cuando yo conozco a alguien digo este es un sitio como más personal entonces cuando yo conozco a alguien pues nada más con que se sepan mi inicial y mi apellido tienen acceso a mi información o bueno a la información que tengo aquí publicada ¿no? igual he trabajado o he checado este diseño que aunque en web se ve bien vacío si ustedes lo checan desde su celular es como una tarjeta de presentación donde la acomodo pues cambia un poquito y se ve como más nice y pues ya si alguien si yo estoy en alguna reunión y me ha pasado no sé este hace tiempo fui a un como congreso o algo así unas pláticas de negocios en peyote aquí en peyote de pachuca entonces pues ahí cada quien hablaba sobre sus negocios la gente que se interesaba en herramientas de cómputo se acercaba a mí y mientras todos daban sus tarjetas este normales pues yo les mandaba mi url ¿no? y ya desde mi url pues ellos podían contactarme ya sea por llamadas telefónicas si desde el teléfono en esta página tú haces clic en el telefonito se abre la aplicación del teléfono si haces clic en el whats se abre el whats mandarme un mail o algo así entonces ya quedaba como diferente porque yo ya me estaba saliendo de los estándares en los cuales pues tú de repente das una tarjeta entonces yo simplemente paso una url ¿no? y ya haces algo diferente entonces pues así va a ir funcionando con ustedes chicos ¿de acuerdo? entonces el dominio es súper importante imagínense no es lo mismo que yo le diga por ejemplo a Iván Iván ¿qué vendes Iván? es este es una escalera que se podía desoblar y doblar en varias maneras ok este no es lo mismo que yo le diga Iván oye Iván pásame tu correo para mandarte unas especificaciones de una escalera que tengo a ver si me la puedes cotizar no es lo mismo que Iván me diga ah sí este es Iván Reyes arroba Gmail no es lo mismo que me diga ah sí claro este mi mi correo es Iván Reyes arroba escaleras y más punto com por ejemplo ¿va? no es lo mismo usar emails genéricos que utilizar emails con su marca personal ¿sí? tener esta marca tener este dominio marca una diferencia para con sus clientes y no es tan caro y la gente pues nota la diferencia la verdad es que sí notan la diferencia no es lo mismo que yo llegue diciéndoles este chicos mi correo electrónico es rramírez arroba gmail punto com a que llegue diciéndoles sí claro ustedes pueden contactarme a través de rramírez arroba rramírez punto com porque hasta lo saca de onda el no escuchar ese gmail o hotmail o outlook o arroba algo comercial lo saca de onda al sacarlos de onda ponen más atención al poner más atención el nombre se les graba ¿sí? es como toda una secuencia entonces van armando su marca personal ¿sí? ¿se comprende chicos? ¡hmm! ¡sí! ¡sí profesor! ahora importante juiz.net en esta página ustedes van a encontrar si un dominio está libre o no está libre entre otros casos si el dominio no está libre les van a encontrar ustedes quién es el propietario actual por ejemplo con rramírez punto com dice que otro día con más calmita porque están en mantenimiento 16 de octubre hello hello listo rramírez pues no está disponible ya vimos que el dominio ya vimos que el dominio lo tengo yo pero les ofrece algunas otras extensiones o algunos otros nombres sugeridos así como les pasaba con la palabra clave y la parte interesante es que ustedes ¿por qué no me lo buscan? ustedes podrían ver qué empresa tiene un dominio ojale jaleo entonces aquí ya me sale la información del dominio desde cuando la comencé a registrar en este caso registré a mi nombre este dominio en 2009 ahorita la tengo reservada hasta 2024 pues viene a nombre de quien está registrada normalmente salen nombres de empresas contactos administrativos cómo contactarme y lo mismo sale con cualquier otro dominio no sé este por ejemplo amazon.com.mx aquí está está registrado a partir de Mark Monitor debe ser el nombre de la empresa se registró en el 97 expira el registro de este dominio en 2024 el contacto de registro es Amazon Technologies en Reno Nevada y pues ahí están todos los contactos ¿no? ahora es importante que ustedes sepan que los dominios no se venden nadie les va a vender un dominio todos los dominios se rentan ¿va? esto es una situación que sucede a nivel mundial México no asigna nombres de dominio hay una entidad mundial que se dedica a administrar todos los dominios de todo el mundo ¿qué pasa? si por ejemplo aquí Amazon se ataranta y no renuevan el dominio otra persona puede llegar y ganárselos no es por nada pero así me hice de R. Ramírez antes de tener yo el R. Ramírez este sitio o este dominio lo tenía un escritor pero se descuidó y yo me puse ahí medio abusivo entonces pues me quedé con R. Ramírez desde 2009 ¿qué va a suceder después? hay muchas empresas hay medias no tan éticas que se dedican a reservar nombres de dominio encuentran una palabra clave que se está volviendo popular y la reservan entonces le ganan a las empresas esos nombres de dominio y después lo que hacen estas personas o estas empresas es venderle a la empresa original el dominio dependiendo del valor pues estos dominios pueden elevarse a altos precios me han preguntado en otras ocasiones si eso es buen negocio no sé porque imagínate que tú reservas 100 dominios así 100 dominios random vas a hacer una inversión pues no sé por 100 mil pesos mil pesos cada dominio y resulta que nadie los pelea pues ya perdiste ¿no? o también puede resultar que por ahí te reservaste algo como Amazon y Amazon te lo pelea y te dice te pago un millón pues ahí sí te conviene aquí más bien está todo en torno a cuestión de ver pues si tu dominio que tú tengas la habilidad para ver qué dominios van a ser reservados y qué dominios no ¿de acuerdo? entonces aquí la parte importante es que sepamos que los dominios no se venden solo se rentan se rentan en periodos anuales es decir en periodos de años completos normalmente los paquetes de hosting te ayudan a reservar automáticamente el dominio te ayudan reservándolo ya sea por un año por tres o por cinco años esos son como los paquetes en general pero si tú por tu cuenta registras el dominio puedes reservarlo por uno dos tres cinco o hasta diez años si no mal recuerdo ¿de acuerdo? solo que tú tienes que hacer el trámite completamente este por tu cuenta ¿cuánto cuesta un dominio? cada dominio tiene costos diferentes depende de la extensión pueden tener dominios con extensiones .com .mx .edu .org por aquí les pongo un artículo a una página de GoDaddy en donde pueden ver cuáles son las extensiones de dominios genéricos extensiones de países les habla hasta de las estadísticas que a la publicación de este artículo existían de cuántos dominios están registrados con cada una de las extensiones y pues por ahí les les habla de cómo encontrar o establecer algunas extensiones como personalizadas por ejemplo Amazon tiene su propia extensión entonces Ford tiene su propia extensión McDonald's tiene su propia extensión entonces imagínense que en lugar de escribir .com escriben .ford ¿no? todavía está como más nice el asunto pero estas extensiones pues ya son más caras ¿va? normalmente las extensiones .com son gratuitas cuando reservan un plan de hosting y se las dan gratuita el primer año ya después si quieren más ya se las cobran pero tampoco es tan caro la extensión más barata es el dominio con la extensión .com y no les cobran por el registro del dominio en sí sino más bien por el tipo de extensión pueden pueden tener por ejemplo Jethost vamos a ver aquí y en go go daddy cuánto cuesta un dominio y su empresa entonces aquí hay tres sitios diferentes en donde podemos reservar dominios entonces por ejemplo aquí un dominio .com te lo cobran en 300 pesos .com .com .mx perdón perdón este el registro es cuando tú lo vas a registrar a tu nombre por primera vez y la renovación ya cuando vas a renovarlo vamos a checar los los más básicos que son los de registro entonces con Jethost el registro .com te cobra 300 pesos 290 .com .mx 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 .360 .org .320 .org .mx .289 .290 .edu .go son gratuitos completamente con GoDaddy .mx 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 La reservación te sale en 100 pesos, punto com en 79, que aparentemente son más baratos. En su empresa, el precio del MX sigue estando, está en 190, el COM 230, el COM MX 302, el ORG 300 pesos y el NET 200. Estos precios se van un poquito más parecidos a los que maneja Jethost. ¿Qué es lo que pasa? Jethost a mí en lo personal me late más porque aunque tiene el dominio un poquito más caro, las renovaciones resultan ser más económicas que con otros proveedores. ¿Va? Y tampoco de repente cuando voy a registrar un dominio nuevo, tampoco me preocupa tanto porque en Jethost, al reservar mi paquete, mi dominio me sale gratis. Al menos el primer año. Entonces, pues ya no tengo como tanto problema. Y básicamente, dejo de preocuparme por estos costos, ¿vale? Entonces, normalmente, por ese tipo de situaciones, prefiero Jethost. Además de que los paquetes son, me brindan más beneficios que algunos otros, que con algunos otros competidores. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profesor. Va. Bueno, entonces, pues vamos a dejarla ahí, chicos. Y continuamos el próximo lunes. Vamos a estar hablando sobre los servicios de hosting. ¿Qué tipos de servicio existen? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de unos y otros? ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros para rentar un servicio de hosting? Y posteriormente vamos a hablar de algunas plataformas para comercio electrónico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, maestro. Sí, profesor. Ea. Ok, chicos. Pues entonces, los veo el próximo lunes. Se van las cabras bien feo. Los veo el próximo lunes. Y continuamos con estos temas, ¿vale? No olviden que tienen un cuestionario pendiente. Por ahí quienes aún no lo hayan resuelto. Es importante que lo hagan, ¿verdad? Todo disponible dentro de la plataforma de Canvas. Nos vemos la próxima. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, profe Hasta luego Nos vemos, chicos Que tengan un buen fin de semana Igual Gracias